5 jóvenes mueren en accidente de tráfico en La Vega 5 jóvenes fallecieron en la madrugada de hoy durante un accidente de tráfico en la carretera principal del distrito municipal de Ranchito de La Vega, según informaciones de las autoridades policiales y de tránsito. Los fallecidos fueron identificados como Luis Jesús, Camil Francisco Rodríguez y Emil Suárez, los 3 de 16 años, Nabil Peña de 15 y Miguel Ángel de la Cruz de 22. Las informaciones que manejan las autoridades que investigan el caso indican que los jóvenes se desplazaban en un carro que se estrelló contra dos negocios de la zona después de que el conductor del vehículo perdiera el control del mismo. En redes sociales se ha difundido un video que presuntamente fue grabado por uno de los chicos en el que uno de ellos dice, si aquí morimos, los queremos chicos. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch en El Pino, La Vega. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch en El Pino.